No sé el tiempo que tardará en volver a la confitería, pero mientras esté en casa, creo que le servirán para mantenerse entretenida. ¿Y son los dos de repostería? Sí, así es. No se me ha ocurrido otro tema que puede interesarle más. Bueno, no se vaya a pensar que creo que necesita aprender nada. Sabe muy bien que la estimo como repostera y también como persona. Bueno, lo que yo quería decir... No, no tiene que justificarse. Entiendo cuál es su intención al regalármelas. Muchas gracias. Le doy mi palabra de que los leeré con interés. ¿Quién sabe lo que puedo aprender de ellos? Por un segundo temí que me hubiese malinterpretado. Candela, me alegra mucho verla tan recuperada. Pero, hombre de Dios, todavía sigue de pie. Siéntese que no le vamos a cobrar. Sí, gracias. No, 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 pero aquí, al ladito de Candela, que así la oirá mejor y estará más cómodo. Sí. Claro. Bueno, decía que veo a Candela muy recuperada. Sí, me encuentro perfectamente. Gracias a los cuidados del doctor, pero sobre todo a los suyos, Severo. Le quedo muy agradecida por todo lo que ha hecho por mí. Es que ha sido un milagro. Pero ahí está, como una lechuga. Pero hay que olvidarlo ya todo borrón y cuenta nueva. Estoy completamente de acuerdo. Yo soy la primera que quiere olvidarse del incendio. Pues, olvidémonos. De hecho, yo venía con otra intención. Amén de traer un par de libros. Ah. ¿Cuál? Sí, le apetece. Y como lleva todo el día aquí encerrada, le parece si damos un paseo por el jardín. Y allí se lo comento. No, no. Pero, ¿cómo que no, Candela? Que te va a venir muy bien tomar el aire, hija mía. Mire, Rosario, es que me encuentro mejor, pero no quiero correr riesgos. ¿Pero riesgos de qué, Candela? ¿Qué riesgos vas a correr dando un paseíto por el jardín con don Severo? No creo que deba hacer ninguna clase de esfuerzo que puedan propiciar una recaída. Por supuesto. Nada más lejos de mi intención. Era una simple propuesta. ¿Podemos conversar aquí? Los tres. ¿Entonces no tiene inconveniente? No, 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 ninguno. Se lo agradezco. Qué buen día, Cerno.